Visto que es como un árbol, ¿verdad? Las arrecifesas son como una roca, son concertivos, parecen una roca y se multiplican como los árboles, quitándole una pequeña fracción y esperando que… La conservación de las especies marinas es una de las piedras angulares del Golfo Dulce. Son amigables. Tienen dos ingredientes que interrumpen el desarrollo larval de los corales, ese es lo que sirve en zona. No se ha hecho en algunos lugares donde nada más contigo. Actualmente sobresalen proyectos como la rehabilitación de los arrecifes con la ayuda de los jardineros de corales y la generación de las condiciones para que las aguas del Golfo continúen siendo guarderías de tiburones martillo antes de su migración natural a la isla del Coco. Colaboro para una ONG que se llama Racing Coral. Estamos cultivando corales en la zona hace aproximadamente como unos 7 años. Este es un sendero natural, es un pequeño paraíso que tenemos aquí de menos de 100 metros y como pueden ver hay demasiado coral. Todo esto blanco que hay ahorita es blanqueamiento porque hay ahorita por las aguas están muy calientes, por el calentamiento global y todo eso que se está dando. Tenemos tres estaciones, vamos a pasar un poco cerca ahí para que la vean. Son unas plataformas de cemento donde tienen información con afiches de peces y corales y que se está haciendo en la zona, que es importante, como que bloqueador usar, que son buenos. Entonces, intentar tocar lo mínimo que se pueda y si se puede llevar algo son fotografías y la experiencia, no tocar ninguna concha y demás. Entonces, es un lugar que tenemos aquí que es muy visitado. Que más bien me extraño. Ahí hay una información, ¿no? Ahí se ve el papel ese, ahí no llega, se está... Los arrecifes de coral están sufriendo afectaciones en todo el mundo por el cambio climático y el calentamiento de los océanos. Los corales se estresan expulsando las algas que le dan el color amarillo y quedan blancos y un poco debilitados. Por lo que por medio del proyecto Jardinería de Corales del Golfo Dulce se pretende restaurar estos corales, regulando actividades turísticas como el snorkeling e invitando a utilizar bloqueadores sin ingredientes nocivos, usar correctamente las patas de rana, no tocarlos o pararse encima. Pero ante todo, solamente contratar operadores turísticos responsables para realizar estos tours sostenibles. Tenemos en Punta Gallardo, tenemos en Cantillo, tenemos aquí en Punta Hela y en Los Novos tenemos tres lugares, uno que es en El Dotes, Pélago, Sinora. Entonces tenemos muchos lugares, estamos como ahorita viendo en qué lugar viven más, por decirlo así, ¿verdad? Para ver cómo pasamos esto. Pero ya esto se ha dado, esto se dio, esto se da como cada dos años y este calentamiento vende, como que no hay mucho por hacer, ¿verdad? Y ahora cuándo ir a hacer el peón. Seguir luchando y seguir luchando. ¿Cómo se financia un proyecto así? Es una ONG, somos por donaciones, tenemos una bióloga que es nuestra jefa inmediata, se llama Jaunny Cox, ella utilizó todo su fondo de retiro como bióloga y los corales aquí de nosotros de Golfito en el Golfito. ¿Cuántos hay en total en Golfito? ¿Cuántos corales? Ellos tienen como siete años, yo tengo como cuatro años de trabajar para la empresa. Ajá, y así como corales como este, ¿cuántos hay en? ¿Cómo corales como este? ¿Cómo es? Sí, cantidad. Arrecifes, así como este. Arrecifes tenemos en todo lo que es el lado derecho del Golfo, porque en el lado izquierdo lo que tenemos son playas con olas, entonces en donde hay olas es muy difícil, podrán haber otros arrecifes, pero no como estos, ¿verdad? Entonces, arrecifes tenemos más que todo en toda la costa, del lado derecho del Golfo Dulce, principalmente. Y del lado izquierdo tenemos olas, zancú, babones, puntabanco, son olas que es para ir a hacer surf y otras cosas. Los arrecifes de coral son el hábitat de gran variedad de especies de la vida marina.